La marca colombiana Pro Champions, que abrió recientemente su tienda en Unicentro, nos muestra sus novedades para la Media Maratón de Bogotá, el evento de atletismo más importante del país. Los invitamos acá a nuestra tienda Pro Champions, en la Media Maratón de Bogotá, la mejor tienda multimarca y multacategoría de deporte que encuentran en el mercado. Nosotros, desde Pro Champions, estamos muy contentos de tener presencia aquí en la Feria de la Media Maratón de Bogotá, porque somos fiel creyentes de que el deporte en Colombia y en Bogotá, en esta ocasión, es símbolo de un estilo de vida. Desde Pro Champions, ofrecemos las mejores marcas deportivas a un mejor precio. En el stand, como pueden ver, hoy en día manejamos diferentes marcas, como lo son Nike, Asics, Adidas, On, Oka, para todo tipo de corredores de todos los niveles. Pero la marca no solamente se queda con la experiencia de vender un buen producto, sino también ofrece servicios para que los corredores tengan una mejor experiencia. En Pro Champions le estamos apostando mucho al tema de la innovación. Creemos que ser corredor y tener el running en tu estilo de vida va mucho más allá que un par de tenis y unas prendas para tu tienda. Por eso, en nuestra tienda de Pro Champions Unicentro, adecuamos un sistema de estudio de pisada para que nos visiten y puedan visitar este estudio y tengan claro cómo es su tipo de pisada para su próxima carrera. Y sin duda no podía faltar la invitación de Pro Champions para participar en esta Media Maratón de Bogotá. Los esperamos y nos vemos en la Media Maratón de Bogotá. Así, esta tienda multimarcas de Colombia le apuesta al desarrollo del running que ha tomado mucha más fuerza en los últimos años. No olviden visitar su tienda en el Centro Comercial Unicentro y también su exposición en el Expo Media de la Media Maratón de Bogotá, Pabellón 3 de Corferias. ¡Gracias!